Y una mañana gris, al abrazarnos, sentimos un trujido, frío y seco, entramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor de tanto calor. ¡Aza! ¡Aza! Sin escuchar las voces en el viento, como una ola se fue a ver por él. Rocío, además... Mira, Jaume, esa es mi vida.